¿Qué es lo peor error que pueden hacer? Claro, porque se acuerda bien a nivel de piso. Lo que viene es el tan santo. ¡Prensa uno! ¿Quién necesita que yo le haga bien? ¡Qué puta! ¡Martín, tira esa garecha! Ajá. Ahí, ahí, ahí. Ok. Vea, santo. Este sin uso. ¿Qué? Es ese, por ejemplo. Ahí está. Más bien esto, lo tiene que bajar. Más pegado. Ese nudo. Ese nudo. Es que... Este mecate. Tiene que mover. Que está arriba. Donde está aquel palillo. Ahí había que poner un cabillo de mecate. Y eso, todo eso que está allá. Es lo que había que pegar aquí. Para que este mecate llegara completo hasta abajo. Esto se habló. Porque ese nudo es el que nos está matando. Amigo. Amigo. Ahí. Martín. 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 Ahora. Ahí en el tronco para sus hijos. Vamos a usar el mecate con cateca. Ya lo, ya lo trajo, Tati. El compañero está viviendo el sistema hidráulico. Sí. Un sistema cateca. Para hacer eso de aquí. Pero. Tati. Mejor. Necesita que yo le ayude con el filet. No. Tranquilo. Mejor me quedo aquí. Por aquello del... Aquí hay... Un... Un panal. Ok. A la derecha hay un panal. Yo le voy a dejar a subir en la derecha. Nada más. No le voy a ayudar ni a controlar tu velocidad ni se me siento. No te lastigen. No. Y eso es bueno más 137 Aqui hay un placer. Ve a ese perro, un perro, un perrito. ¿Quién es el que está descendiendo? Martín. ¿Está descendiendo Martín? ¿Que la vuelo o sea? Sí. Rueveme cuerda. Martín, le necesita que le ayude a coger línea derecha. No, porque si usted da la cuerda me saca. Ok, mire el canal, ¿verdad? No se vaya para la izquierda. Usted viene a cubrir, ¿no? Sí. Listo. Mire a su izquierda. Bien, compañeros. Listo. No. Gracias. Cuando yo tengo que grabar, ¿eh? Sí. ¿Viste? Me saca. No.